¡Suscríbete al canal! El primer consejo sería que no os sentaseis en la mesa de Navidad con un apetito voraz. Es decir, que no lleguéis a la mesa como si hiciera una semana que no coméis absolutamente nada. La Navidad es un día de celebración, pero es un día para comer a lo largo del día como otro día cualquiera. Sabemos que vamos a acabar comiendo más de la cuenta, pero al menos vayamos comidos al mediodía de Navidad. El segundo consejo sobre alimentación en Navidad Vamos a daros un segundo consejo sobre alimentación en Navidad. Bueno, pues a lo dicho antes del anterior consejo sobre no llegar con hambre voraz, nosotros añadiríamos que los aperitivos no conviene que sean una bomba calórica, que pueden ser perfectamente frutas, pueden ser hortalizas, pueden ser fruta desecada, pueden ser frutos secos, puede ser un trozo de pizza integral con verdura, por ejemplo. Y tampoco hace falta que haya una multitud de aperitivos, ¿no, Julio? Además. Y aquí el tercer consejo, por si os sirve de algo en relación a las comidas de Navidad. Pues queremos proponer que el primer plato de la comida de Navidad sea un plato vegetal. Como sugerencias os damos ideas. Hechas un plato de pasta, un plato de verduras, por ejemplo, hechas de una manera agradable y gustosa, o un plato de legumbres incluso, si os atrevéis a comerlos el día de Navidad. De ahí más vegetales menos animales, precisamente. Bien, vamos con otro consejo para las comidas navideñas. Julio. Bueno, pues es un poco ingenuo si os dijéramos que el segundo plato tiene que ser el paradigma de la salud. Así que nuestro consejo más bien es que el tamaño de la ración no sea descomunal, porque solemos acabarnos todo lo que tenemos en el plato, los adultos. Los niños afortunadamente no, pero los adultos pertenecemos al club del plato limpio. Cuanto más tienes delante más comes, así que por favor, un poquito de moderación, que no viene mal. Vamos a evitar esos platos gigantes que vemos en algunas mesas, ¿vale? Amén. Por si todavía os cabe algún consejo más, ahí va otro. El quinto, hermano. Bien. La Navidad es una celebración familiar, estarás con tu suegra, con tu cuñada, con tu familia, pero puede ser que hay algún plato que no te guste. Entonces, nosotros te proponemos que no te lo comas, porque eso permitirá ajustar un poco la ingesta calórica ese día. Y aquello que te guste, que tampoco lo consumas en exceso, porque como llevamos ya por lo menos cuatro platos comentados, mejor que no comas tanto, aunque te guste mucho. Sí, sí. Es decir, si no te gusta, no te lo comas y si te gusta mucho, para el carro. Julio, os trae un nuevo consejo para una Navidad saludable. Intento de saludable, ya veremos si lo conseguimos. Pero bueno, además de aperitivo, primer plato, segundo plato, suele haber un tercer plato en Navidad, por Dios. Creemos que no es necesario comerse un tercer plato. Si te lo ponen educadamente, dicen, mira, no tengo más hambre. Porque en muchos casos de malas digestiones en Navidad, los hospitales suelen estar llenos de gente con malas digestiones en Navidad. Así que, bueno, no es ser educado a aceptar todo lo que te ponen delante. En definitiva, la propuesta es, ayúdanos a cancelar a tiempo la comida navideña. Y aquí el séptimo día de la semana, que diga el séptimo consejo relacionado con las comidas de Navidad. Pues el séptimo consejo es que la Navidad es una época tan buena como cualquier otra para seguir haciendo deporte. Lo dijimos en nuestro anterior libro Comer y correr y lo repetimos ahora. No debemos ser sedentarios, siempre hay que estar haciendo deporte. Yo me pongo como ejemplo, en Navidad siempre procuro hacer una media maratón en las fechas navideñas. Qué buena oportunidad esas fechas navideñas para intensificar nuestra actividad deportiva. Totalmente de acuerdo. Y añadiría que el sedentarismo causa 5 millones de muertes cada año y que los accidentes de tráfico causan un millón de muertes cada año. Si juntamos el sedentarismo con los accidentes de tráfico, no te cuento. Hay que hacer más ejercicio físico. Os trasladamos nuestro octavo y último consejo para las comidas navideñas. Que creemos precisamente que es el más importante, que es no abusar de las bebidas alcohólicas. En España bebemos habitualmente mucho alcohol, algo relacionado con diversas patologías y accidentes de tráfico. Suicidios, agresiones, violaciones, abortos. En Navidad bebemos más y creemos que es importante no beber, entre otros motivos, porque hay muchos niños mirándonos. Y les damos bastante mal ejemplo. Pretendemos que luego no beban cuando son adolescentes, cuando nos hemos tirado 15 años bebiendo delante de ellos. Y sobre todo, sobre todo, si has bebido, no te pongas al volante. Bravo. Gracias. 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 Gracias.